¡Gracias! 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 Érase una vez en un lugar nada, pero nada lejano, sino más bien muy, pero muy cercano, aquí en la CDMX, o sea, la Ciudad de México, en un pequeño departamento, en la planta baja de un edificio donde vino una dulce y tierna señora con su hijo, su nuera y su queridísima nieta, Alexa. La abuelita era conocida por todos como Doña Licha. ¡Ah, verdad! ¡Si todavía aguanto un piano! Ella estaba siempre al tanto de la vida pectoresca de sus muy bulliciosos vecinos. ¡Gracias! 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 No, porque fuera chismosa o quisiera entrar a trabajar en ventaneando. ¡Gracias! Lo que pasa es que por el cubo de la azotehuela del edificio se escuchaban las voces y conversaciones de sus vecinos. Por eso sabía que Doña Pati, las 5, tenía problemas económicos porque Don Pepe, su marido, se había quedado sin trabajo. ¡Ay viejo! ¡Voy a entregar las camisas que planchaste para ver si nos pagan de una vez! Ay, te encargo los frijoles que están en la tina, ¿eh? Ay, no, pati. Me le echo un ojo a los frijoles que están en la lumbre o a los niños que se quedaron en la tina. ¿Por? Pues soy hombre. No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿De verdad? ¿Me lo juras? Hasta la abuelita. ¿También? ¿Sabía que los niñitos que vivían en el departamento ocho a los que curiosamente les decían los chavitos de los ocho? Y una de ellas era muy clotón. El otro muy interesado. Ay, pero el tercero de ellos era tiernísimo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué es lo que me gustaría ahorita? ¿Qué? Una torta de jamón tipo chavo del ocho. Pues a mí me gustaría tener un bolillo y mucho jamón para hacer la torta y vendértela. Pues si yo te veo una torta de jamón, la me debería tres para compartirla con ustedes, queridos hermanitos. ¡Así haces! ¡No me quedas, no me quedas! ¡No me quedas! La abuelita también sabía que los muchachos recién llegados de diez estaban probando suerte en diferentes trabajos. Que uno era un norteño y el otro era un cubano al que le encantaba bailar. Fíjate, Fidel. ¿Qué? ¿Me apreciaron un trabajo que eso? ¡No me quedas! ¡Piloto de prueba! ¡De verdad! ¡Pero lo acepté! ¡Pero por el amor de Dios, caballero, ¿por qué no acercaste? ¡Piloto de prueba! ¡Piloto de prueba suena fantástico! ¡En una fábrica de paracaídas! ¡Piloto de prueba suena fantástico! ¡Piloto de prueba suena это dashboard! ¡Imagínate que uno se abre! Es lo mismo pero más barato, es lo mismo pero más barato, es lo mismo pero más barato. Y todo el mundo sabía que el consejo y la portera se pasaban la vida peleando. Pues tu madre que no sabe ni hacer pozole. Uy, uy, y si no dijiste el otro día que te quedó buenísima la pancita. Ay no, yo me refería a la pancita que te carga. Y cada vez te parece más a la pancita la del barrio. Yo te estoy hablando de la pancita de comer que nos trajo el domingo. Es que eso si era pozole, no menudo. Tlacuache. Uy, tlacuache yo, tlacuache yo. Uy si yo soy tlacuache entonces. Y entonces tu eres la riñeca fea. ¿Y tu que te sientes? El rey de chocolate, con arita cacaguase. Es para que cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos. Mejor voy por ellos, no sea que se agarren del chongo. Muchacho, muchacho, vamos a calmar.